Desde el próximo jueves 14 de junio viviremos una nueva justa mundialista en Rusia, que ya ha empezado a ser considerada como la más tecnológica de la historia. La FIFA, el gobierno ruso y las delegaciones deportivas preparan un despliegue de herramientas electrónicas que ayudarán a no perder de vista ningún detalle relacionado con el evento más importante del año a nivel deportivo. Aprobado en marzo por la International Football Association Board, este mundial contará con la famosa repetición de jugadas VAR o video arbitraje, que podría terminar con las polémicas. Un conjunto de cámaras que retransmiten a una sala apartada del campo, donde unos asistentes revisan las jugadas. Podrán aplicarse en goles, penales, tarjetas rojas y fueras de juego, que no estén claros a petición del árbitro o si los asistentes detectan algo y le avisan a través de los sistemas de comunicación con los que cuentan. El balón oficial es el Telstar 18 de Adidas, con un diseño pixelado y una superficie pegada térmicamente para mejorar su precisión y disminuir la absorción de agua. Tecnológicamente, por primera vez en la historia, cuenta en su interior con un chip NFC de transmisión de datos de proximidad, que permite a los usuarios interactuar usando sus dispositivos, con reconocimiento de ubicación y detalles específicos de cada balón. Este será el primer mundial en transmitir los 64 partidos en señal 4K, siendo la corporación estatal rusa Rostec la encargada de enviarla al resto del orbe con una resolución hasta cuatro veces superior al formato HD, con una mayor claridad de imagen. Adicionalmente, algunos encuentros se transmitirán en una señal superior, la HDR o High Dynamic Range, que ofrece un mayor contraste entre tonos oscuros y brillantes. En cuanto a seguridad, el gobierno ruso planea abrir un sistema de nombres de dominio independiente al conocido como DNS y utilizado en todo el mundo, alegando que esta medida los protegerá en caso de un ataque cibernético de gran escala. Esta Internet paralela les ofrecería a los aficionados y turistas acceso a Wi-Fi gratuito. Buscando la mayor agilidad en los procesos de identificación de los turistas, se ha implementado el Fan ID, una identificación digital imprescindible para entrar a los estadios, que incluye todos sus datos en un chip y que sustituye documentos como el pasaporte. Durante los días de partidos, los que lo lleven podrán viajar gratis en los trenes que se dirijan al estadio y utilizar cualquier transporte público sin costo alguno. Como complemento a la Fan ID y con el mismo chip interno, se utilizará la tecnología de reconocimiento facial. Se desplegará en los estadios y zonas cercanas, donde las cámaras podrán reconocer a cualquiera de las tribunas y, sobre todo, será importante para detectar y frenar actos vandálicos, usos de pirotecnia prohibida y otros excesos. Y los 12 estadios mundialistas también forman parte de la revolución tecnológica. El Estadio Luzniki de Moscú contará con una cubierta que se transforma en una pantalla gigante para transmitir los partidos, algo que solo se aprecia desde el aire. El Kazan Arena tiene la pantalla al aire libre más grande del mundo, de 3.700 metros cuadrados. La sede Krasnodar cuenta con una espectacular pantalla interior de 360 grados que rodea todo el estadio con excelente calidad visual para todas las situaciones de juego. Y el Krestovski en San Petersburgo, una gigantesca sede con forma de nave espacial, cuenta con un sistema inteligente de climatización para regular su temperatura interior. Sin duda, será toda una experiencia virtual, tecnológica y, sobre todo, futbolística la que podremos apreciar en el próximo Mundial. Faltan pocos días para meternos de lleno en la máxima fiesta del Deporte Red. Gracias.